cocinamos a fuego lento alubias granja con sacramentos los ingredientes lo podéis encontrar final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos poniendo las alubias en remojo tienen que estar de 10 a 12 horas luego ponemos las alubias dentro de nuestra olla de crospos le añadimos la hoja de laurel el pimiento el tomate la cebolla y el ajo que lo hemos pelado lo hemos lavado y como veis lo estamos dejando enteros porque luego lo vamos a triturar y así lo vamos a encontrar muchísimo mejor añadimos el pimentón dulce el colorante alimenticio y ahora como no vamos a añadir el sacramento el chorizo la panceta y la morcilla cubrimos las alubias de agua sólo cubrimos no añadimos más para que no se nos quede nuestro potaje aguado tenemos que mezclarlo todos los ingredientes muy bien y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y ocho horas después este es el resultado un delicioso potaje de alubias granja ahora vamos a sacar como he dicho antes las verduras el pimiento la cebolla el tomate los ajos y todo lo vamos a batir muy pero que muy bien cuando esté con un puré finito esté bien batido se lo volvemos a añadir añadimos el puré este que hemos hecho de verdura mezclamos muy bien y lo único que falta ya es probar de sal si le hace falta pues le añadimos un poquito mezclamos y ya esto lo tenemos listo emplatamos las alubias granja con un trocito de cada sacramento de chorizo de panceta de morcilla y como no tienes que acompañarlo con un riquísimo pan para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa está fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese que es como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas casera deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o esta paleta de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápido ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas alubias granja consacramento si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información